Y dos copitas, lo que es un poco de alcohol adulterado y lo que es un whisky normal. La primera cosa que debemos de hacer siempre es pedir los tragos completamente, lo que llamamos nosotros divorciados, todo separado. Mi vaso jaibolero con los hielos por un lado, el trago en un caballito o en una copa por separado también y el mezclador por otro lado. Porque es la única forma de saber qué es lo que sucede cuando está adulterado el alcohol. Y entonces sí vamos a hacer esta pequeñísima forma de hacerlo. Y ahorita te invito Mariano a que lo hagas y vas a ver cómo sí funciona. Ese es el alcohol adulterado, yo voy a mojarme un poquito el dedo y lo pongo en mi contrapalma. Por favor, haz lo propio. Y lo voy a oler. Va a oler alcohol, lo agito y lo vuelvo a oler. Huélelo y vas a ver. Si sigue oliendo alcohol, no lo tomen, por favor. Si nos va bien, nos morimos. Si nos va mal, nos quedamos ciegos. Si nos va mal, nos quedamos ciegos. Tú vuelves a oler la contrapalma y sigue oliendo alcohol. ¿Estás de acuerdo? Se va disolviendo. Se va disolviendo porque se va evaporando, es normal. Pero sigue oliendo alcohol. Así es. Hacemos la prueba ahora con un whisky. Mojamos igual, lo untamos y lo olemos. Huele a alcohol la primera vez, yo lo agito y al volverlo a oler, ya no huele a alcohol. Ya huele a cebada, a whisky. Es verdad. ¿Verdad? Es verdad. Y es tan fácil hacer esta pequeña prueba, chavos. Háganla. Si pasa esto, tienen todo el derecho de regresar la botella o de regresar el trago que se vayan a beber. No se lo beban. ¿Cuántas veces llegamos, Mariano, a un antro o a un restaurante y nos tomamos media cuba o medio tequila y empezamos a sentirnos mal? Y es precisamente por este efecto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un trago está adulterado, regularmente lo que tiene es un alcohol que es mortal para el ser humano. Se llama metanol. Y es muy oloroso, siempre sigue oliendo. Cuando un trago no está adulterado, huele primero al alcohol, porque obviamente es una bebida alcohólica, pero en el momento de agitarlo y volverlo a oler, ya no debe de oler alcohol. Y entonces es un alcohol consumible por el ser humano, que se llama etanol. Aquí tienes un metanol y aquí tienes un etanol. ¿Esta prueba, Joaquín, funciona también para rones, brandies, whiskeys? Para todos, para cualquier bebida, brandy, ron, tequila, vodka, ginebra, todos los destilados se puede hacer esta prueba perfectamente. Inclusive los licores, anises, licor 43, todos estos dulcecitos, baileys, con cualquiera de estos pasos.